Un ex soldado de la Fuerza Armada de El Salvador, quien viajó en 2014 a Irak, fue capturado por la Policía Nacional Civil en la Comunidad Modelo 3 de San Salvador. Las autoridades acusan a Joela Ines Salinas de ser el palabrero de la zona. Joela Ines Salinas, de 35 años de edad, conocido como el iraquí, que es el palabrero de una estructura que delinque aquí en la Comunidad Modelo 3. Este último sujeto se pone este indicativo porque es un ex miembro de la Fuerza Armada que estuvo en el tercer contingente que fue a Irak. Él cobra la mal llamada renta en esta comunidad y ha sido denunciado tanto por personas de los alrededores que se dedican a asaltar, a hurtar o robar a todas las personas que transitan a través de la autopista hacia Comalapa y algunos que también visitan los planes de rendero. Además de la Ines, las autoridades capturaron a dos hermanos identificados como Gerson Noé Beltrán, de 24 años, y Wilfredo Oswaldo Beltrán, de 28, acusados de receptación y agrupaciones terroristas. Las capturas fueron realizadas por las autoridades durante un operativo del Plan Casa Segura que impulsa el gobierno salvadoreño.